En la Habana Si es en otoño, verano o invierno lo mismo te da Siempre será primavera cuando en la Habana tú estás Y si la noche cubana se adueña de ti, no te niegues Porque te puede ofrecer los momentos de amor que soñaste Llenos de sensualidad que no podrás olvidar Aunque te alejes en tu recuerdo siempre estará la Habana Si es en otoño, verano o invierno lo mismo te da Siempre será primavera cuando en la Habana tú estás Y si la noche cubana se adueña de ti, no te niegues Porque te puede ofrecer los momentos de amor que soñaste Llenos de sensualidad que no podrás olvidar Aunque te alejes en tu recuerdo siempre estará la Habana 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 Gracias por ver el video.